Grupo Cero Televisión Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia Cuantas rosas en broche han deshojado Hay besos profumados, besos tibios Que palpitan en íntimos anhelos Hay besos que en los labios dejan huellas Como un campo de sol entre dos hielos Hay besos que parecen a jucenas Por sublimes, ingenuos y por puros Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Desde entonces en los besos palpitan El amor, la traición y los dolores En las bodas humanas se parecen A la brisa que juega con las flores La brisa que juega con las flores Hay besos traicioneros y cobardes 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 De amorosa, pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí, para tu boca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí, para tu boca Besos de la vida Besos de llama que el rastro impreso Llevan los surcos de un amor vedado Besos de tempestad, salvajes huesos Que solo nuestros labios han probado ¿Te acuerdas del primero y de infinible? Cubrió tu padecada en los sombrosos Y en los espasmos de emoción te ríe Que en la hora se me arriman tus ojos ¿Te acuerdas que una tarde loco es eso? Te viste los imaginaos agrarios Te suspendí en mi brazo, te rompes yo Y que viste después sangre en mis labios Besaos Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar Los besos fríos Son de impacible corazón de roca Yo te enseñé a besar con besos míos Inventados por ti, para tu boca Yo te enseñé a besar con besos fríos Inventados por ti, para tu boca ¡Olé! 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 Besos Y ya comenzamos con los poemas de Venasa Para su disfrute y para nuestro ¡Olé! 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 A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones ¡Olé! 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 que yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. Adelante de mí, deseosa de mí, joven siempre, joven a mi lado. Es equilibrada y hasta torpe de tanta juventud. Baila conmigo por primera vez, la música que bailarán los siglos venideros. ¡Vale! Una bolería amiguita, me lo permiten. Vamos a hacer ahora vida cotidiana y luego hacemos otra bolería. Entrada cósmica. Vamos a viajar por el cosmos, por el universo. Bueno, si es que tú lo dices. Viajamos, 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 viajamos. Hola maestro. ¡Vale! 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 Cuando el coloso llante de la duda abandone mi extraño corazón seré el amante que ambiciona en tus ojos el cruel amante negro el que te mata y muere cada vez y muere cada vez la más remota capa de la tierra el silbido hululante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rota parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroce encuentro donde mi corazón late con paz de los latidos negros del corazón del sol seré cuando el gigante malherido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto oficiando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestra compás arrojo en el pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia la ceremonia en palabras en palabras en garzo dirigido por los dioses inmensos de la duda en cada palabra una gota de sangre le ves sudor lágrima pequeña y enamorada boda de seme agua estallar en pleno vientre del sol que no nos pertenece su vacío negro es salud es salud es salud venid, danzad conmigo danzad conmigo danzad de los violines que nunca morirán que nunca morirán venid, quemad la noche hogueras del amor despedazad el alba despedazad el alba luz luz palabras como luz luz amores como luz 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 negrura como luz te queda como luz luz es luz como locuras iluminadas muchas gracias muy bien esto era vida cotidiana que vida que vida gracias amenaza y ahora vamos a seguir con un poema de la patria del poeta que se llama mi padre es una carne abierta al sol y luego cerramos con dame tu pal ¿vale? mi padre es una carne abierta al sol mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la del sol mi padre es una carne abierta al sol mi padre es una carne abierta al sol mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente abierta al sol 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Quiero decir una combinación imposible, natiferoz, atómico, silvestre. Fue, desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites. Y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aérea luz hasta de los encuentros. Y volando en pedazos. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente. Muy bien. Muy bien, gracias. Se titula Dame tu pan, un poema de libros que amenazan en el libro La poesía y yo. En el libro La poesía y yo. Mi alegría era ser tu pan, dame tu leche y mi alegría era darte mi leche, dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo, dame tu sangre y tus primos hijos. Dame tu pensamiento y yo te pensaba, dame tu alma y yo te contaba mis sueños, dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento y yo te dedicaba a poesía. Dame tu leche, amor, dame tu leche y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne. Y mi sangre y te contaba mis sueños. Y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame tu libertad y yo preguntaba por el tracer, dame tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse a cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tu persona, dame tu palabra esconderada. Dame tu nombre bendita a tu amor, dios. Devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo Muy bien, muchas gracias amigos No hace falta que nos devuelvan nada, devuélvanselo al mundo La deuda simbólica hay que pagarla con el mundo Así que seguimos, seguimos y seguimos Remando en nuestra pequeña balsa enamorada Les esperamos en breves instantes en los Poetas Despiertos en Acción Aquí, en la Televisión Española del Grupo Cero Hasta ahora, gracias Gracias Jepa Gracias Virginia Gracias 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 Gracias